Yo te diseñé para amarte Yo te conocí desde antes de formar las estrellas Yo te conocí desde el principio Yo te amo tanto, tú eres mi tesoro Lo que más me importa es hacerte feliz Yo me deleito tanto en ti Eres mi placer, mi hijo Eres mi placer, mi hija Te amo tanto, yo te creí para que fueras libre Para que pudieras volar Para que pudieras soñar Yo he puesto mis sueños en tu vida Y yo soy el que los completa Yo soy el más interesado En que tengas éxito Recuerda mi bondad sobre ti Recuerda mi fidelidad sobre ti cada día Recuerda mi amor Recuerda mi amor Yo sé cuántos cabellos tienes Y mis ojos vieron tu embrión en gestación Y mientras te formaba yo dije Estoy orgulloso de ti Estoy orgulloso de ti Lo digo hoy también Estoy orgulloso de ti Me encantas, me fascinas Me encantas, me fascinas Te amo tanto Estoy locamente apasionado de tu vida Y de todo lo que haces Estoy orgulloso de ti 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 Estoy orgulloso de ti